Luego de la llegada de algunas de las delegaciones que harán presencia en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, varios integrantes de estas han hecho saber su inconformidad, al parecer relacionada con la estructura de la recién inaugurada Villa Olímpica. No, pues aquí chequen los acabados, es como tabla roca con los tornillos por ahí de afuera. Aquí tenemos nuestra sala comedor, por aquí es la puerta de entrada al cuarto, estos son unos como lockers, aquí tenemos esto para lavar la ropa. Ahora sí, ya estoy en mi cuarto oficial y hemos mejorado. Ahora tenemos techo de lámina. ¿Qué dicen a esto compañeros? ¿Qué piensan de nuestro techo? Ante esto, consultamos a las autoridades distritales y organizadores de los Juegos su opinión al respecto y esto fue lo que nos dijeron. Cuando tú has inicio a algunas situaciones se presentan unos temas que hay que, sobre la acción, hay que reparar o acomodarse. Tuve la oportunidad de manera personal de visitar la Villa ayer y todos los escenarios, entramos a los apartamentos donde ellos están disfrutando, aires al 100%, donde se encuentra el comedor dispuesto, tienen sitios donde comprar. Como te digo, son ajustes de última hora, tenemos que entender que es una hora recién terminada, que son unos aires recién instalados, que son unas luces recién instaladas y por supuesto se presentan alguna que otra situación, un aire que no funciona se repara de manera inmediata. Pero tenemos toda la logística necesaria por parte de nuestra Secretaría General y en especial de nuestra Secretaria Ana María Aljure para hacer las correcciones del caso como de hecho se han venido realizando. Son ajustes que sabemos que se van a presentar, por lo que todo lo que tenemos ahí es nuevo y hay temas de última hora, arreglos o cosas que no funcionen por temas de garantía, pero tenemos dispuesto un número importante de funcionarios, un número importante de logística para atender todas estas situaciones que se vayan presentando. Cabe recordar que la construcción de la Villa Olímpica fue la que otorgó la oportunidad a Barranquilla de ser la sede principal de este importante evento deportivo. Jorge Escorcia, El Ámbito.com El Ámbito.com